pero mientras tanto la semana pasada estuvimos hablando con el manager de raulín a propósito de que cada vez que él sale del país casualmente es donde se dice que este señor que está demandando por la melodía del tema esta noche y lo tenemos en videoconferencia para conversar con nosotros hoy la producción de cachicha no y del espacio radio show internacional lo tienen que hoy orlando para que nos tire para interactuar vía conferencia y la bella ingresa recibir adelante hola cómo está buenas noches bienvenido al radio show internacional pero pero debe paralizar la mecedora porque podemos conversar así hermano sí sí deténgase aunque hay sí rítido buenas noches bienvenido al show internacional muchas gracias gracias por la oportunidad a wilson sue a mamola y a la joven ingris jorge en la semana pasada pudimos ver cuando el manager de raulín el señor romer rodríguez estaba diciendo que yo tengo una que yo no tengo una demanda interpuesta en el departamento en la fiscalía del distrito nacional y esa demanda si existe en la fiscalía en el departamento de la propiedad intelectual y alta tecnología crímenes y delitos de alta tecnología ahí está la demanda el magistrado o al vivir reinoso cabrera es quien lleve el proceso una pregunta señor él nos dijo muchas cosas no se escribió de su versión de los hechos en el cual usted supuestamente ni había interpuesto una demanda como usted informa y ni siquiera tenía las pruebas para demostrar que su petición es veraz y es justificable que cuáles son las pruebas que usted tiene para demostrar que usted tiene la razón y que usted posee la verdad perdón y ahí mismo con esa prueba y lo que y cada preguntar vamos a edificar que quizás hay gente conectado ahora que no sabe de qué se trata dígale de dónde acá como usted se atribuye porque usted dice que esa melodía del tema esta noche es suya vamos a ver mira yo conocí a la a la hija de la empleada doméstica del bachatero raulín rodríguez una joven llamada maciel ok a la cual con la cual por medio de la empleada doméstica quien fue que le llevó la canción a raulín rodríguez ahí raulín rodríguez me manda decir con su empleada doméstica que me pare cuando yo vea que él está en su casa porque yo pasaba dos y tres veces a la semana por el frente de la casa de raulín yo trabajaba yo soy camionero y trabajaba en una patana recorrer recolectando la leche que sucede cuando yo traigo a raulín me pare ahí tuvimos nuestro encuentro raulín y yo desde ese momento él me dijo que en eso ya estaba a los tiempos de diciembre que iba a ser muy difícil es grabar en diciembre que esa grabación iba a hacer después de enero y se mantuvo constantemente llamándome yo quiero que ustedes sepan que el caso de bre en república dominicana tiene llamada del 2004 y el 2005 como prueba en su proceso ya yo tengo la orden del juez firmada para que la fiscalía y agilice las llamadas que me hacía raulín rodríguez en 2002 y en 2013 y registré mi canción en los eeuu en el año 2002 ustedes tienen romer está hablando mentira cuando dice que yo no tengo una demanda en la fiscalía y este próximo 19 el miércoles de la semana que entra raulín rodríguez está citado en la onda por el doctor trajano santana él tiene que comparecer ante la onda el próximo 19 ok eddie al departamento dígame eddie tu trabajo en este proyecto musical o sea es la melódico o es composición de letras o sea tú yo estoy reclamando de raulín todos los derechos de la canción y puedo llegar a un acuerdo de él del 50 por ciento de ahora de lo que era cobrado de lo que han cobrado porque yo no entiendo como es que cobra el heli si a heli le vendió los derechos como dijo rome ya le vendió lo derecho a raulín como que él cobra los derechos de la canción si vendió los derechos anticipados entonces cuando entiendo esa parte cuando esa canción para eddie espérate para en ese tenor ahí cuando esa canción fue premiada por los premios soberanos como canción no chata del año yo no te vi subir como compositor de esa porque pasó ahí porque hay un testaferro llamado a él y arriba como un testaferro como el compositor un testaferro a él lo puso usted no lo puso raulín porque la canción aquí se le entregó para raulín pero también usted está cayendo ahí en un acto de usted está hablando ya de que raulín puso un testaferro eso en otras palabras porque es que el heli riva no fue que compuso la canción la canción la compuso eddie de la cruz quien está aquí sentado usted le escribió y la compuso esa es mi canción entonces como usted se la dio y la registré en el año 2002 los estados unidos tiene el bachatero el bachatero luego de incluso una ocasión donde ya iban a grabar supuestamente el martes una canción cuando él me dijo el próximo martes vamos a grabar nos juntamos en santiago y cuando llueve en la vega ahí entró la llamada de raulín de que no fuera que él iba a poder estar eddie para grabar la canción eddie tú sabes que para para tú implantar por ejemplo imponerle una demanda a una persona tiene que tener los documentos oficiales no de registro de una canción tú tienes todo en el aval tiene todo el aval de registro de esta canción como como llegó esa canción a manos y oídos del que tú dices este estaferro como fue eso como la diste bueno eso sabe a la olín como llegó esa canción a mano de él porque a quien se le entregó la canción fue a raulín por eso que raulín está citado ok por eso que necesita a raulín porque al él poner a el heli riva como 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 compositor se le ha notificado a los dos no tienen notificación de buena fe y tuvimos varias conversaciones telefónicas era normal que en mi casa hubieran llamó raulina está llamando raulín eso era algo ya normal eddie al momento de usted entregar en la canción a raulín usted percibió dinero o algún beneficio no yo no he recibido la canción y él se ha hecho un millonario con la canción y usted no ha recibido nada con la canción entonces este registro que usted tiene en los eeuu usted lo tiene a mano en este momento claro y lo entregó entonces el registro de los eeuu de la canción y esa canción se registró el 28 de marzo del año 2002 y la biblioteca del congreso de los eeuu en la oficina vivías allá porque no hacerlo aquí también en tu país porque yo cuando yo escribí la canción el año 2002 estaba en los eeuu en massachusetts ok yo recibí en massachusetts entonces si estoy en los eeuu gracias a dios que registré esa canción porque mira lo que me ha hecho raulín con mi canción pero estamos esperando que la fiscalía me entregue la llamada porque está la orden firmada del juez como le digo si el caso de bre pudo tener llamadas del 2004 del 2005 las llamadas del 2012 y el 2013 que me hacía raulín son siete años más joven que esa ya entonces si a mí no me entregan esa llamada el caso de bre pudo tener problema en este país porque se obtuvieron fraude lentamente esa llamada señor eddy cuando fue premiada la canción esta noche es una canción preciosa que a mí también me dedicaron en una ocasión que usted sintió cuando se le entregaban los premios yo estaba abatido yo porque yo estaba notificado incluso si ustedes escuchan al señor álvaro albero hijo quien dijo en la zeta el otro día hay falsedad en la palabra de raulín porque cuando raulín me dice a mí este si es el verdadero compositor quiere decir que hay una tercera persona que para mí tiene que ser el verdadero compositor pero él no lo quiere hacer el público porque no le conviene busquen eso en la zeta y álvaro albero hijo en este país ahora eddy la pregunta del millón viene ahora del millón no de los 20 millones de los 20 millones 20 millones la demanda pero yo yo quiero el 50 por ciento de los derechos de la canción no tú eres humilde tú lo vas a estar con 10 millones si eddy eddy no no yo quiero mi 50 por ciento de los derechos de mi canción eddy pero que ha cobrado y lo que está por cobrar eddy me escucha el internacional me escucha y prepárate para responder la pregunta porque una pregunta que viene ya tú sabes viene afilada prepárate voy para allá eddy dame el apellido tuyo para dirigirme más elegante con la cruz eddy de la cruz el hombre de los cheles de los cheles a por eso que tú muy bien eddy de la cruz el hombre de los cheles ok como compositor no como compositor de la canción esta noche que se llama la canción verdad y tú me llama nuestra moda y raulín la tiró como esta noche ok ok muy bien muy bien ya hay una violación entonces desde ya ok entonces como tú como tú me viene a decir a mí a la internacional mamola y a estos comunicadores inteligentes en el momento en qué tiempo fue premiada la canción esta noche como bachata del año qué tiempo hace en el año 2014 hace en el año 2014 entonces lo que yo quiero saber por qué tú no es una rueda de prensa porque yo porque si soy yo la gol otro día al otro día lo yo yo no yo tuviera en el puente de la 27 ahí tuviera yo con los dueños no no yo si yo no te voy a reclamar ustedes saben que gracias a las redes ya nada queda oculto si él yo tengo mis redes sociales, el hombre de los cheles el de la cruz cheles el twitter, el cheles o el del politólogo ahí encuentran todo el tiempo mis comentarios yo nunca he dejado de reclamarle a Raúl en mi canción, ahora él es que está huyendo porque Rommel no le dijo a ustedes tampoco que cuando en abril él quedó con la onda, la que iba a llevar a Raúl cuando regresaran de la gira a principios de abril cuando terminara la gira en Nueva York eso no lo dijo él y le dejó a Trajano Tan Santana esperando oye Edi, incluso Raúl y Rodríguez vi yo con mis propios ojos en la televisión, no, en los premios soberanos que le entrega como un regalo especial aparte de lo que le tocaría como compositor un cheque de 200 mil pesos 300 mil pesos de 300 pues como el cantante le regala 300 mil pesos a quien es que está cobrando los derechos de la canción esta noche, a quien es que está cobrando los cheques y ya supuestamente para esa fecha ya Edi tenía que tener millones en su bolsillo hay que regalarle 300 mil pesos Edi, ¿cómo adquiere Argel y Rivas los derechos de la canción? amigo de Raulín ¿pero cómo lo adquiere? o sea, ¿por qué por qué tiene derechos a la canción? amigo de Raulín, porque esa parte yo no se la puedo yo no la puedo contestar porque yo no conozco a Argel y Rivas Argel y Rivas viene a relucir entre el medio de Raulín y yo porque es un testaferro no la puede contestar porque ya usted nos dijo al principio que él era el testaferro que puso Raulín ya hay una acusación ahí ¿qué es lo que ha evitado que su demanda corra? ¿por qué no ha podido tener éxito usted con su demanda a pesar de tener todas las pruebas? Raulín no se ha querido presentar nunca nunca no porque la justicia funciona miren mira mira Wilson el Ministerio de Defensa de aquí de la República Dominicana tiene detectores de mentiras a Raulín y yo que nos sentemos en los detectores de mentiras que 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 respete a su público y que nos hagamos un careo en los detectores de mentiras en el polígrafo a ver quién está diciendo la verdad y quién está diciendo la mentira yo no tengo ningún problema Eddie yo creo que la demanda tú tienes que imponérsela tú sabes quién no es Raulín Rodríguez porque Raulín en ningún momento dice que esta canción es de él sino a Argelis de la Cruz con Argelis la vaina Argelis Rivas es que tú tienes que derrotarlo también ah ok y están los dos en el 19 Raulín tiene que estar en la onda porque a Raulín al tanto negarse ya el doctor Trajano Santana director de la onda le dijo a a Melvin quien es la persona encargada en el departamento legal del caso a Melvin el licenciado doctor Melvin le dijo que él no quiere ya que vaya el abogado de Raulín solamente que tiene que ir Raulín porque Raulín se ha negado todo el tiempo ok ven acá Ingrid Ingrid y Eddie y Mamola repóndame esto por favor este país que se pela por un chisme y cuando se trata de una figura pública que la mayoría de los jueces que saben la cámara y la atención de la prensa de los medios nunca por el fallar porque aquí si te mandan una notificación y tú no vas te mandan otra y no vas y luego tú vas preso y él es un agente pública que está en cualquier lugar ¿por qué eso no ha cruzado hasta ahí? aquí hay un acta que emitió la onda de no comparecencia a Raulín y a Argelis Rivas en una ocasión por no comparecer eso le emitió la onda cuando era el director el marino Félix Terrero señor Eddie fueron citados tres veces pero no notificados vi algo así y nunca han asistido no asisten mira como dice Romer que ese caso no está en la fiscalía vayan al departamento de la propiedad intelectual entonces Romer no es amigo de uno vamos Romer no es amigo de uno porque Romer llamó aquí la semana pasada y nos dijo que no había una demanda y que no había entonces ¿a quién le creo? ya Romer es amigo de uno Eddie Eddie ya para cerrar pero miren Eddie es el documento yo se lo mandé por las redes a ustedes ese es ese es el documento que va en el soporte firmado por el juez el juez que autorizó que me entreguen las llamadas que me hacía Raulín en 2012 y en 2013 el artículo 39 de la constitución de República Dominicana establece igualdad para todos los ciudadanos dominicanos en todos los derechos y como la fiscalía y la procuraduría tienen llamadas del 2004 y el 2005 en el proceso de break proceso que comenzó en el 2017 el proceso con Raulín se depositó en la fiscalía en el 2014 y las llamadas son 7 años más jóvenes en el 2012 y el 2013 Eddie la fiscalía tiene que entregarme esa llamada Eddie para irnos a la pusa ya que en este bloque terminar ya de parte del internacional con esta pregunta ¿tú puedes nombrarme a mí no solamente a mí a Ingrid y a Winson un título de otra canción que tú hayas compuesto? pero para que me amola para engañarlo también no, aparte de la canción Reconsidera ¿quién la canta? Reconsidera mi canción está ahí en YouTube la canto yo mismo a otro artista a otro artista tú le has dado la única canción que he entregado es esa la de mi amor y tú cantas no he entregado una canción a más nadie ok o sea solamente todo el mundo canta oye solamente Raulín Rodríguez te ha cantado una canción a ti artista profesional solamente esa canción la única canción que le he entregado a artista alguno ok es esa tú cantas y tú cantas si yo canto y por qué tú no te cantaste y por qué tú no te cantaste esta noche tú y la pegaste tú bueno tú sabes que no es lo mismo yo grabar una canción sin fuerza sin mantener el mecanismo el mecanismo para comercializar una canción te queremos escuchar ya para terminar para ir a la pausa cántale una estrofita de esta noche o como el título que tú lo tienes vamos a ver arranca vamos a ver de nuestro amor y mira vamos a cantarle de la segunda estrofa al coro para que llegue al coro arranca con comienza la canción cuando comienza la canción porque es tuya cuando comienza la canción dice nuestro amor vivirá para toda la vida porque estamos juntos desde que nos vimos amor fueron tus lindos ojos los que cambiaron mi vida esa primera mirada la que me conquistó deseo abrazar que me conquistó toda la vida y despertar a tu lado cuando sale el sol los más lindos momentos son que estoy contigo porque estar contigo es llegar al cielo muy bien pero mira eddy 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 ya para que para que la demanda espero que esto se aclare no solamente por raulín sino también por la paz emocional y económica de este señor y ya entiendo porque que la de la canción es mejor que la de la canción